hola bienvenidos a un nuevo vídeo y ahora vean lo que tengo aquí este hermoso pie de práctica que me compré para poderles traer más vídeos de diseño de pies a cada uno de ustedes y si te gustan los diseños de mariposa no te puedes perder este vídeo para empezar estuve maquillando las uñas con estos esmaltes que les estoy mostrando como les he dejado saber en otros vídeos aquí les doy nada más alguna idea cómo ustedes se pueden maquillar sus uñas pero ustedes pueden cambiar por ejemplo no hacer el francés y no maquillar toda la uña de un solo color bueno allí dependerá de su gusto les muestro este pincel que es bastante largo porque con él haré la línea que va sobre mi francés ahora en particular estaré haciendo un diseño pero lo estaré dibujando de una manera que muy pocas veces lo he hecho aquí en el canal y es porque yo primero relleno el dibujo y ya luego empiezo a delinear pero en esta ocasión empezaré primero haciendo el dibujo y luego rellenaré la verdad de que las dos formas son muy bonitas para decorar uñas ya ustedes ensayarán y verán con cuál se sienten más cómodas al trabajar por ejemplo a mí me gusta más la otra opción de primero rellenar y luego delinear y en esa forma es como yo me acomode más a trabajar pero como les digo ya ustedes ensayarán y verán cuál es la que más les gusta les estaba mostrando el pincel con el que estuve haciendo la mariposa y es con el mismo que yo hago el delineado y luego les mostraba el otro blanco que es el que utilizo para rellenar después que dibujé mi mariposa estoy aquí rellenando y luego tomaré un puntero para hacer unos círculos porque en este lado de la uña estaré dibujando unas rosas estas rosas son bastante fáciles de realizar pero la verdad que le dan un toque muy hermoso a nuestros decorados con verde estaremos dibujando las hojas dejaré por un lado las rosas y empezaré a delinear mi mariposa vean que sólo estoy repasando donde había dibujado y lo estoy haciendo nuevamente con el pincel que dibujé la mariposa porque es este es el más delgado y me sirve muchísimo para delinear y que los trazos se vean muy muy delgados en la parte superior de las alas estaré dejando el delineado más grueso porque siento que le da un toque muy bonito cuando lo hacemos así y luego le añadimos unos puntos en color blanco también deben de recordar que cuando el delineado no les ha quedado tan perfecto ustedes lo pueden corregir haciendo uso ya sea del color de relleno o con el color que están delineando para hacer este detalle estuve combinando el color agua con el color blanco y de resultado me dio este color un poco más claro mencionarles que estoy decorando con pinturas acrílicas como siempre lo hago porque me encanta muchísimo trabajar con pinturas acrílicas ya que son muy fáciles de manejar nos dan tiempo para que podamos acomodarnos y hacer el dibujo mucho más lento por decirlo así mientras que con los esmaltes pues tenemos que trabajar un poquito más rápido porque si no ya saben que se seca vean que hermosas quedan nuestras rosas con este detalle que hacemos con blanco ahora pasaremos a delinear nuestras hojas y ya para ir finalizando nuestro diseño agregaremos unos puntos y aplicaremos nuestro brillo de preferencia pero antes del brillo finalizador estuve aplicando este otro que tiene destellitos como de glitter ahora déjame saber qué tal te ha parecido este diseño si deseas seguir viendo más como este regálame un like no olvides suscribirte para podernos ver en el próximo vídeo ¡Gracias!